Pero no fueron solo los grandes maestros los que contribuyeron al renacimiento toscano. La región estaba llena de talleres de artistas y artesanos que producían todo tipo de objetos, desde cerámica hasta joyas, pasando por tapices y muebles. Estos talleres eran a menudo el lugar de encuentro de artistas y científicos, y fueron fundamentales para la difusión de nuevas técnicas y estilos. En resumen, el renacimiento en la Toscana fue un periodo de intensa creatividad y exploración, en el que los artistas y científicos de la región colaboraron para producir algunas de las obras más impresionantes de la historia del arte. Su legado continúa siendo una fuente de inspiración y fascinación para generaciones posteriores.